Más de 60 personas, en su mayoría menores de edad, fueron asegurados tras un operativo policial en Oaxaca. Las personas son originarias de San Miguel Mitotiki, localidad colindante con San Juan Chamula, Chiapas. Se presume que estas personas eran explotadas laboralmente en diferentes cruceros de la ciudad, informó el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien certificó que las personas se encontraban en condiciones precarias. Por lo anterior, las personas quedaron bajo resguardo en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Entre las personas rescatadas se encuentran siete mujeres adultas y 56 menores de edad, de las cuales 12 son niñas, 14 niños, seis de ellos menores de dos años, 15 mujeres adolescentes y 15 varones adolescentes. Los presuntos responsables, integrados por nueve personas de entre los 18 y 43 años, originarios de Chiapas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General. En el domicilio, las personas vivían hacinadas en una sola pieza donde dormían sobre cartones, además, carecían de los servicios básicos y el espacio era usado también como bodega. El financiero del fiscal de Oaxaca informó que la operación fue posible tras semanas de investigación y seguimiento, así como denuncias de ciudadanos que informaron de un presunto caso de explotación de menores, a quienes los enviaban todos los días a diferentes cruceros a vender productos y pedir limosna.